Bueno, yo voy a hablar de Patrimonio de Humanidad y el subtítulo de lo moderno es claramente que me haría biológica y un poco que lo puse en representación de con qué autoridad venía a hablar yo de Patrimonio. Y bueno, la primera herramienta que tenía era, como esta memoria constante que es mi cuerpo, así que por eso el título de la charla. Ahora, ¿por qué hablas de Patrimonio? En el gobierno tuve la oportunidad de participar en una expedición con comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas, y en una comunidad de Chisufindi, que es en la Amazonía Ecuadoriana, que estaba jugando con Andro, que tiene 10 años, y hicimos un Toxic Tour para recorrer pozos, porque trabajé en el vacío abierto. Recordemos que Andro tenía 11 años. Y cuando llegamos a una de las exposiciones, me dice que con certeza él cuando tenía 4 o 5 años se bañaba en este arroyo y que la vuelve a la frente. Y yo la verdad que no quería poner en duda lo que me estaba diciendo, sino que me dejaba de impartar la claridad con lo que lo decía. Y me dice, sí, le van a quedar en la voz, me viene triste y no sé qué voy a hacer. Y en realidad yo jugaba acá. Y se acerca el arroyo, mueve un poco la mano y saca un pescado que estaba muerto. En cuanto a la posición eso, no sabía bien qué actuar, y teniendo en cuenta que era un niño, y en la mochila, tenía un vaso de caras, así que nos fuimos cuando volvimos a la comunión donde estábamos trabajando y haciendo la misma, volvimos ahí y le intenté enseñar a jugar el club chinchón. Y en todo este día que había sido brutal, o sea, recorriendo los pozos petroleros, ahí hemos visto como un cable, digamos, de un producto en la parte frontal de la propia casa, había explotado, se prende un fútbol en la casa, se falleció cliente, y así, digamos, en un país que tiene como Elón, Ecuador, en la vida. Bueno, mientras pasaba todo esto, yo estaba poniendo las cartas, y me hizo la pregunta menos de la ciudad del mundo. ¿Y cuándo vas a volver acá? Y sinceramente, en mi posibilidad, no sé qué voy a hacer el día de mañana, ni si voy a volver a tantos precios de trasladar en las callas, y con quien quiero llegar a las comunidades y demás. Y no sabía qué responderle. Y, en su defecto, le regalé, le dije, digamos, un juego de cartas con el que habíamos jugado el truco esta tarde, y bueno, camino a Bogotá, digamos, a finalizar esta experiencia, me puse a pensar, digamos, crudemente, que cuando yo volviera, si volviera en cuatro o cinco años, podía tener la certeza de que cuando volviera antes, ya me iba a estar el índice, digamos, de mantenimiento infantil por acus contaminada, en acceso a las comunidades brutales. Y, digamos, era real, crudo, pero no había más que hacer antes. Y previamente, este traslado a la comunidad, habíamos estado recorriendo, no sé, como Paya, de unos lugares así como turísticos, y esto le denominó patrimonio de la humanidad, como, por ejemplo, instituciones unesco, etcétera, etcétera. Y cuando ella estaba entreteniendo el bolso y volviendo a venir para Córdoba, digo, bueno, para mí, en realidad, todo lo que estoy discutiendo de patrimonio no tiene sentido. Para mí, el patrimonio que yo me llevo hoy es ese juego de cartas que le regalé a Andrew, que lo va a conservar hasta el fin del su día, y alegando que tú puedas remontarlas con él. Y me quedo un poco molesta con esto de pensar que patrimonio era expuesto a lo que conocíamos como un estereotipo, con ese rango de responsabilidad, que lo dictaminan personas que ni siquiera somos nosotros que participamos en ese proceso de selección. Y bueno, y ahí me quedo molestando el concepto. que básicamente lo que sale es la primera definición en internet, y bueno, como todo lo general, así que de todas las palabras del mundo vienen del latín, menos del flamé con poca, y bueno, ahora el patrimonio es como un conjunto de bienes que tiene una estipulación económica y humanidad, individuo existente en la tierra, etcétera. Ninguna de las dos definiciones me satisfacían. Me parecían como de un diccionario frío, distantes, y dije, bueno, ¿cómo sería reversionar este concepto de patrimonio? Que por ahí se habla de todo el mundo, de la comunidad, y para mí el patrimonio estaba en algo más cercano, en algo más próximo, en la ecuación de todos los días. Por eso, me puse a pensar, a comparar, cuál es el patrimonio de la humanidad que conocieron. Y lo primero que me salió con Julia fue una de las pinturas estas de Mala, que fue una primera pintura rupestres, y dije, bueno, esto es mi padre, es mi patrimonio de la humanidad. En contraposición, tenemos un dibujo mío en los cuatro años, que no sé si se llega a la realidad, pero dice la figura humana, y evidentemente ya veía el hombro que es un quilombo en la cabeza, pero se ha pintado así. Y la que sigue es mi familia. Y cuando empecé con la presentación, le digo a mi mamá, che, ayúdame a escribir con esto, le quiero explicar que no lo he tenido mucho, y me explicó lo que yo le había hecho en el dibujo de ese momento, a los cuatro años, tengo hombre de la familia porque es más grande, y mi mamá le enseñé a la roberta. Y me dijo, sí, yo me quedo con este dibujo, lo guardé, porque el mensaje con el puente, me dice que ya había tardío en embarazo antes que yo, y por eso yo le noté que había como unos corazones en la panza, igual el dibujo no es importante, yo me quedo con el mamá, y me lo mostró, y dije, esto, esto es lo que estaba buscando, eso, patrimonio, la interacción con el otro, ese es el punto de humanidad, de experiencia, que es lo que yo creo que se transmite como eres, a mí no me interesa, también es hermoso la naturaleza, los espacios que reconocemos y que se tienen que respetar, pero digo, hablar de patrimonio implica un grado de responsabilidad, por qué no vencer ese concepto como una elección de vida, como una construcción de alegría, y bueno, en contraposición existen imágenes. Los pueblos opuestos, patrimonio de la humanidad, tal como lo conocemos como definición, y me parece que es súper violenta, pero está bueno por ahí la imagen, hay un montón de pescados, y nosotros estamos en las bolsitas, como antes nos separa, distribuido así, en compartimentos estancos, como está funcionando gran parte de la realidad hoy, y el concepto que yo le voy a proponer, como súper autodidacta, que bueno, lo está partidando. Y pensando en la figura de nosotros, digamos, como peces que vienen en esa pecera, que el patrón común, que ninguno de nosotros elige dónde te tocó, lo sé qué hacer después. Y yo estaba con los peces en el aire ahí, y capaz que le digo, sí, voy a salir a la pecera, y caigo en otra, o en realidad salir a la pecera y estar en el océano, me da un miedo que no puedo ni explicar. Entonces, bueno, es bueno tener claro que existen dos líneas distintas, tan plenas, con certeza, y que se pueden elegir constantemente. Redefiniendo el patrimonio humanitario para mí, tengo una certeza de que, en este océano de personas, yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro, o por lo menos es lo que pasó en mi vida a mí. Yo llego a un momento de una edad, que dije, la plenitud de historia está a través del encuentro con otras personas. No quiere decir que no tenía sentido, yo ni las actividades que me rodean en mi centro directo, pero mi sentido y mi motivo a despertarle todos los días a hacer cosas, era en el encuentro con el otro. Y dije, bueno, esta es la herencia que yo voy a dar, este es el patrimonio. Capacidad de instalar, suena súper empresarial, pero así de necesario, en el sentido de que, en estas generaciones que van pasando, digamos, de humanidad, yo a veces pienso, ¿cómo evolucionamos un montón de cosas? ¿Cómo evolucionamos en otras? Y digo, bueno, pero hubo gente que pensaba, de siempre que esto no quedó registrado. Es como cuando pasa, en la gestión de polis, viene alguien en cuatro años, hace esto, te puedes cargar algo o no, viene otra gestión, y empieza a decir, es como, ese desanclaje, bueno, también nos pasa como generación, digamos, etaria. Entonces, construir y producir patrimonio, y dejarlo sistematizado como un herramienta, que esto se exteriorice. Y, por último, digamos, más o menos importante, el sentir la transparencia. Yo no sé, miren, qué pensaron ustedes, o por qué se levantan, o por qué hacen aquí antes, si se lo preguntan, si se lo preguntan, yo más o menos, tengo un quilombo a la cabeza de chica, y mis padres sufren con esto, y digo, bueno, ¿por qué estamos acá? y cuando yo lo encontré, y lo asocié a esto de patrimonio, que no van a estar cerca, le dije, realmente yo creo que mi porción de vida va a ser esto, y va a producir, no sé, la misión que yo tomé será crear conciencia, la misión que yo tomé es atraer arte, la misión que yo tomé es con el trabajo, con recursos humanos, etcétera. Véanlo desde la perspectiva que quieran, desde las cosas que quieran, pero bueno, realmente es un desafío que cuando llevo responsabilidad, si no, si nada absolutamente le debíamos costar, bueno, en un mundo de sin sentido, sin meritocracia, básicamente no haríamos nada, si nada nos produciera un costo y esfuerzo, no seríamos una raza humana, básicamente. Y bueno, para esto, no sé si me repartieron esa imagen, son las que decían esto. Acá de sí dicen que es un experimento capaz de hacer yo lo conté en primera persona, Esteban, que es una que estoy trabajando en un espacio altamente, me contó lo siguiente, dicen que los japoneses toman a tiburones en tamaño BB, y lo colocan en diferentes especias bastante reducidas. Y, el animal, digamos, se va adaptando al espacio de pecera. Usted piensa en una bestia como un tiburón y quería reducir el espacio de pecera. Y bueno, viene un momento que también dudaba, a mí me dejó sorprendente cuando me lo contaron, que llamó un amigo biólogo y demás, y que le dijo, como no, sí, mira, esto pasa con los tiburones, pasa con los peces, pasa con un montón de especies, digamos, de la naturaleza. Y dije, che, semejante bestia, que conoce un montón de cosas, se termina adaptando al espacio que le fue a dar. Y hacía mucho bien. Pensé en nosotros, digamos, como peces adentro de la pecera. Levanten la pecera. Algunos de esos contraron, como el peda y el de la. Levanten la pecera, unos estuvieron así, adentro de la pecera. Hace un reposco estamos parados, chicos, vamos a hacer patrimonio todo. Los que a mí me dijeron, no, salgo, pero, me vuelvo a meter en otra. Y lo pifiaron mal, levanten la pecera. Hay muchos dos peces, pero levanten la mano. A mucha honra. Dale. Los que salieron afuera de la pecera, y les pasan como a Doris y a Marlene afuera. Bien. Y los que no se animan, pero siguen ahí en la pecera, y están cómodos, digamos, yo a la vez salteando la pecera, igual no tiene donde comer, satisfacen sus necesidades, no hay nada que lo convoque a salir, o hacer lo distinto. Para construir patrimonio, hay que estar afuera de la pecera. Y ese es el desafío más grande. Yo adentro de la pecera, con todo lo que traigo, miedos, prejuicios, situaciones de riesgo, creer que falta confianza, y no me voy a producir nada. Porque, digamos, ¿qué sentido tiene costar en tu proyecto de humanidad si yo estoy confiando en mí mismo, que soy parte? Para esto, le tengo un medio de distribución, con esto podemos estar haciéndolo 20 horas, de una vista de principales problemas que yo veo de cuando estamos dando la pecera. El primero, es lo que yo llamo, ahí se superforma, se viene cognitiva, y haciéndome unos parcos. No sé qué pasa usted, si se juntan hoy, ni cualquier espacio, y esto. Che, llega, no sé, mi mamá es todo el día, mi hermano, y capaz que se le puso, me gustó la foto, pero no sé, lo estuvo chaval todo el día, ni que me cuente, se robó en el capultón. Así vamos, y a un medio donde, la comunicación se da a su beneficio cuando termina, incomunicada. Eso, a esto me pensé, la se reemplica, pero, en 10.000 medios, 5 sentidos wifi conectados a la pantalla. Falta de proactividad. Yo creo que si pensamos que la esclavitud fue de hoy en el siglo pasado, yo creo que la esclavitud del siglo XXI, es responder a la demanda y a las decisiones de los otros. Hoy, es como que más constantemente estamos buscando satisfacer la demanda o lo que quieren los demás. Así, terminamente, que en un patrimonio no vamos a producir, porque fue de otra que llegue a la persona, otra es la que llegó al final del proceso, y yo estoy ahí en mi medio, bueno, arrastrado dentro de mi al mínimo, decido lo decido. Pero no es que dije, che, quiero hacer esto, predispongo esto como si cada segundo de mi vida me estuviera devolviendo en el objeto, che, activá, porque para hacer esto yo escrito tenés un tiempo finito y ya hay casos que lo están esperando también. Perden la capacidad de la agencia. No hay posibilidad de cambiemos las cosas por estar. No se va a salir de pobreza, no se va a acabar la corrupción, no creo que nunca me atiendan bien la administración pública, a mí me hace lo mismo una historia de chicar que le cuento esto, o sea, no hay posibilidad de transformar lo que se dio hoy. Y en realidad, el ser humano desde su génesis es una persona que tiene en transformación, entonces pensar eso como básicamente desestimar como mínimo al mundo. Y por último, no por eso que no es importante, una exploración de la responsabilidad. Es muy común que hoy creamos que únicamente las personas que pueden hacer patrimonio o que tienen un grado de producir son los que están dispuestos a grandes escalas. Políticos, personas que ocupen no funcionan, mientras yo a la vuelta de la esquina si corrompo, o en mi casa o cualquiera, o estoy ocupando un banco en la universidad y creo que el conocimiento me va a flotar de no sé dónde, o ni siquiera me pongo un emprendimiento para pensar qué es lo que quiero hacer yo. No les hablo de producir y terminar todo eso para siempre. Sino realmente responsabilidad porque para llegar a ese objetivo va a haber muchas cosas más que se creeran. Y algunas herramientas. Salir de la pecera de encuentro con el otro que también viene de otra pecera. No pensar que sí, bueno, yo salí y están todos en el espacio y me van a dar herramientas. No. Salir de uno que viene de sus condiciones o contexto y que lógicamente va a producir un choque. Depositas la fuerza en nosotros en el proyecto de humanidad diaria. No esperas situaciones extraordinarias en que yo puedo participar y aportar o me convoco a otra persona. Realmente un chip todos los días me levanto y me ha puesto y digo che, ¿qué quiero producir? ¿qué voy a dejar? Ser promotor de cambio no por una obligación o sea, lo mismo que decir no arrastro de una demanda sino porque realmente lo veo como un acto de comunidad o un acto de sentido. Y por último digamos somos el resultado de lo que estamos haciendo todo el tiempo. Usted puede salir de las charlas de hoy acá y creer que sí, bueno tengo parte de la información o dije esta idea. La palabra sí como cara pero el ejemplo arrastra arrastra lisa montaña o de lo que se le ocurra. La invitación que quiero hacer con esto nunca pude conceptualizar bien digamos que sería el platico de mi humanidad pero creo que más o menos fue una buena idea pero el resultado es esto es producir para dejar la herencia que quieren dejar. Yo pienso en lo que le va a quedar a mi todo este tiempo en lo que le va a quedar a mi hermana de tantos años o sea, algún día yo tengo un hijo y digo che, hoy está una bronca impotencia disconformidad falta de responsabilidad situaciones que nos duelen y bueno va a haber otro que va a cambiar delegarlo a esto como si nosotros no tuvieramos la capacidad suficiente de hacerlo y en realidad patrimonio de la humanidad es eso es experiencia es producir conectados naturales es trascender en lo que hagan en su trabajo en lo que hagan en los que hagan en los que hagan profesionales viajar por el mundo creyendo que el patrimonio que tiene usted es lo más rico y lo más invaluable que no lo va a enfrentar la UNESCO ni ninguna institución más que eso y por último además de los corazones me puse a alguien que parece muy redundante pero en los tiempos que imperman para hacer muchas cosas y hay un corazón ahí hacer patrimonio de la humanidad es amar amar es hacer patrimonio y bueno y recordad para hacer patrimonio salir de lo que se alimenta y bueno como lo dijo un grande que para mí es mucho patrimonio gracias gracias aplausos 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 aplausos